Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Z Dokkan Battle Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno chavales, a falta de un Chain Battle Hoy gente, no solamente tenemos uno, sino que tenemos dos Porque la versión japonesa también ha comenzado el nuevo Chain Battle contra Jiren Es un Chain Battle que simplemente no voy a optar para el 1% ni de lejos, ¿vale? Ni de lejos, simplemente quiero que quede veredicto aquí en el canal Para cuando vaya a salir otra vez en la versión global, pues que podamos verlo Podemos echar una vista atrás y ver más o menos que podemos hacer, que estrategias seguir y demás ¿Vale? Así que nada, como siempre ya sabéis chavales que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de Electroflown y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces chavales, nos enfrentamos contra Jiren Furupawa, ¿vale? Tenemos todos estos personajes como personajes bonus Por lo tanto nuestro equipo tiene que tener el mayor número de estos personajes bonus posible, ¿vale? Y luego tenemos las tres categorías estas, ¿vale? Esta categoría que era la de Power of Resurrection o algo así por el estilo, ¿vale? O, bueno, las categorías de los personajes nuevos, ¿vale? Chavales, tampoco va mal Universe of the World Saga Universo número 7 Y creo que era Power of Resurrection, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal O la categoría del Goku Ultra Instinto, no lo recuerdo bien Entonces, si miramos puntuaciones Hoy es el primer día, ¿vale? O no sé si habrá saltado ya el segundo día Pero bueno, 129 millones La gente pega con el Papu Maestro Roshi, ¿vale? No sé si tendrán el Eza o qué Pero luego, como veis, están linkeando con toda la chicha, ¿vale? Con toda la traya, con todos los personajes aquí, full de mango Y sobre todo, aquí en los extreme, ¿vale? Como veis, todos los Golden Freezer Freezer, 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 ¿vale? La estrategia es esta No he encontrado otra estrategia tampoco Que sean muy, muy, muy diferentes Como veis, 123 millones Esta vez pegan con el Vegetta LR, Rainbow, por eso Linkean con el Goku Ultra Instinto Todo Goku Ultra Instinto Y luego tenemos por aquí, pues, más Golden Freezer, ¿vale? O sea, literalmente Es lo que hay, ¿vale? Entonces, mira, aquí también han pegado con el Goku Ultra Instinto, ¿vale? Por lo tanto, el elegir con quién pegar Vamos a un poquito adaptarnos, ¿vale? Yo de personajes, aquí, chavales Eh, estos los tenemos que quitar todos Porque, eh, he estado buildeándome un poquitín Los de Universal y Valor Saga, ¿vale? No podemos meter muchas más cosas Por lo tanto, voy a acabar rellenando con Freezers y Coolers Que son los que mejor linkean con los Freezers, ¿vale? Eh, no es que se tenga que hacer esto No lo hagáis, ¿vale? En el momento que esto llegue a la versión, eh, global Pues seguramente vayáis a tener 600.000 millones de personajes más que yo Yo simplemente, pues, no puedo hacer mucha cosa Y una vez dicho esto, vamos a darle cañita, chavales Vamos a darle cañita Tampoco nos vamos a poner a parar a pensar muchísimo, ¿vale? Eh, porque no tengo muchos personajes donde elegir, ¿vale? Entonces, para pegar, ¿vale? Para pegar, creo que voy a pegar con el Maestro Roshi, ¿vale? Aunque quizás con el Goku Ultra Instinto Porque es que tiene más stats Pero creo que lo voy a pegar con el Maestro Roshi Simplemente porque me imagino que Será el que más links tenga Eh, en plan, será el que más pueda pegar, ¿no? Eh, y aquí, pues, vamos a intentar A ver si nos cruzamos con... Pues como pan con queso, ¿vale? Pan con queso tiene un Goku Ultra Instinto Dos y tres, ¿vale? Pues a ver si podemos encontrar con más Goku Ultra Instinto Sería ideal, pues, eso, ¿no? Tener, tener como tiene a este, ¿vale? El SSR Rainbow El UR Rainbow Y luego, pues, los demás diferentes, ¿no? Yo creo que es un poquito El way to go en este Chain Battle, ¿vale? También, eh, creo que la opción de los Android 17 Es bastante, bastante válida Pero es más escueta Por lo tanto, no vamos a... A disfrutar tanto, ¿no? De numeritos y demás No me voy a poner a parar a pensar muchísimo Creo que pan con queso es el personaje Es... Bueno, el personaje Es la persona Que me sale con mejores links Con mejor absolutamente todo Así que, a no ser que me aparezca aquí uno De manera aleatoria Que diga, Dios, cuánto Goku Ultra Instinto Vamos a darle caña con el Papu Pan con queso, ¿vale? Eh... Uno, dos, tres, nada Pan con queso desapareció Simplemente lo quiero... Aquí lo tenemos para poder comparar Vale Entonces Nos tenemos que fiar por el audio, ¿vale? Me voy a subir Porque creo que por los cajos no lo escucho bien Pero... Ok Vale Vale Con el que mejor vamos a linkear Es con el Goku Ultra Instinto, ¿ok? Y luego aquí, pues... Bienvenidos a la jungla, chavales Aquí ya sí que sí Cien por cien Bienvenidos A la jungla De... A ver qué es lo que sale Hostias A ver qué es lo que sale De momento este... Buah Esto... Esto... Esto da miedo, ¿eh? Esto da absolutamente miedo Al final vamos a tirar Con pan con queso otra vez Porque es el puto amo Sin más O sea, al menos es lo que parece Y vamos otra vez a volver A subir el volumen Pero parece ser que pan con queso Es el puto amo aquí, ¿vale? O sea, pan con queso Es el que se lleva aquí El premio... El premio máximo A fucking boss ¿Vale? Es al menos el que sabe leer Eh... Ninguno tiene al... Uno por aquí Dos por aquí Los... Los buenos... Los buenos bus ¿Vale? Este al menos me sale Con unos rainbow Voy a tirar por pan con queso, ¿eh? Y aquí, pues otra vez Ponemos el audio alto Y a ver qué pasa ¡Ojo! Nos está dando más stats este, ¿eh? El ACL Madre mía Esto es una vergüenza, ¿eh? Esto es que estamos haciendo algo mal, ¿eh? Estamos haciendo algo mal, ¿eh? Si con el que más nos da Es con un personaje que no es ni bonus Es que algo mal estamos haciendo, ¿eh? Vaya caos Vaya caos A ver si subo ya de nivel En la japonesa Y me empiezan a salir Y me empiezan a salir O sea, me empiezan a salir Peña aleatoria Que este era un poquito más mamadísimo Porque... Vaya tila Esto es caótico Esto es caótico, ¿eh? Esto es Auténticamente caótico No sé si con esto... A ver Vale Tenemos 43, 1 y 29 Muy mal 22, 2 y 21 Ni tan mal Para lo poco que podemos hacer Vamos a ver Qué es lo que ocurre Aquí no podemos Hacer la trampilla, ¿vale? La versión japonesa La trampilla de Echar para atrás La pantalla y tal No la podemos hacer Así que... Eh... Vamos a tener que estar rápidos De verdad ¿Vale? Porque si no... Malamente La idea, obviamente Pues pillar el máximo número De Goku's Ultra Instinto Sin más, ¿ok? Así que... Venga, va, por favor Por favor, por favor, por favor Hostias, qué bueno Qué bueno que tengo el tutorial La primera vez que juego Al Shin Battle, chavales La primera vez que juego Al Shin Battle Y me tiene que saltar el tutorial Vamos a pillar Goku's Ultra Instinto Goku's Ultra Instinto Y Goku y Vegeta Blue Evolution Perfecto Perfecto Gracias, tutorial Gracias, tutorial ¡Ole! Ese tutorial bueno ¡Ole, ole! ¡Ole! No puede porque está en emulador No, Stan Yo no juego en emulador, tío Yo no juego en emulador ¡Vamos! ¡Grande ese tutorial! ¡Vamos! A ver cuánto daño hacemos En la primera 50 millones Que esto es la pena Esto es... Esto es vergonzoso, chavales Pero bueno No está mal Para el primer intento que hacemos En la versión japonesa De un Shin Battle La verdad Al menos Nos llevamos unos buenos regalicos Vamos a intentar hacer Una más ¿Vale? Vamos a cambiar de pegador Y vamos a poner a otro personaje Y... Y con esto pues ya lo cerraríamos ¿No? Top 36% Let's go A ver No está mal No está mal No está mal No me voy a exigir aquí El llegar a 100 millones Ni completar todas las misiones Porque Eso es literalmente El sueño ¿Sabes? El sueño Primer y último No, no, no Nosotros ya aquí Ya somos main japoneses Chavales Vale Rimpercio Sabe leer También Vamos a ver por aquí Ok Me tengo que subir el volumen Ok Vale Vamos con el Goku Ultra Instinto Es que los extreme Dan pena Yo creo que lo que me ha hecho El downgrade Ha sido los extreme Que dan una vergüenza Mira Los LR Sin subir Vergonzoso Es vergonzoso Es vergonzoso Y yo luego me quejo En la versión global Cuando la peña no Es que es vergonzoso Da penica Ni siquiera Mira Es que este es el que más Y tiene cuatro A ver Vamos a ir con esto A ver Tres Cuatro personajes Los proli físicos Ahí por toda la cara Esto es vergonzoso Chavales Esto es vergonzoso Pero bueno Le vamos a dar así Ya para Para terminar este Y nos vamos a poner A farmear Para ese Bonico Ticket 66 Chavales Vamos a ver Y después Borra peña Por el Goku Super Saiyan 4 Si, si, si Venoso Y Madre mía Vamos a ver Perfecto No se que hacer No se que hacer Goku Un instinto Pumas Hostia Tendría que haber pillado Goku y Freezer LR Soy gilipollas Soy gilipollas Soy gilipollas Vamos Ese leyendaria ahí El fucking VIP Mal, 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 mal Super F Es que el no poder hacer La pirula Tío No se No se para Creo Al menos tengo entendido De que Arreglaron eso La versión japonesa Pero bueno Vamos a ver Yo creo que Mira 61 millones Bastante mejor Hemos mejorado Hemos mejorado Hemos mejorado Poco a poco Vamos a ir haciendo mejores cosas Así que Poco a poco Intentaremos mejorar No vamos a hacer más intentos aquí Vale Subimos Ojo 21% Let's go Vamos Ole Ole ahí Pero bueno Intentaremos Pelear Me imagino que el primer día Será el día feo El que la gente todavía no sabe que poner No sabe que dejar de poner Pero Intentaremos Ir mejorando esto poco a poco Y a ver si podemos rascar Algo interesante Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Dejar un pedazo de lecto flama Y nos vemos Dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Oca Matel Y Dragon Ball Legends Aight Tres Tres Tres